Música Oriol Márquez, Olivella, bienvenido a Opinión Caribe Muchas gracias Víctor, muchas gracias a Opinión Caribe por estar aquí El hotel ha sido abierto para los estudios de cine ¿Qué les llamó la atención de Santa Marta? Pues es evidente que Santa Marta de por sí es un centro turístico bien conocido en Colombia Pero es que aparte del sol y playa, Santa Marta tiene un interesante pozo cultural Santa Marta tiene más que sol y playa Hay las montañas, hay el palco Tairona Con sus 15.000 hectáreas de playas, de bosques, de cationes, comunidades indígenas Sitios arqueológicos y una gran variedad de flora y jauna Y eso es lo que atrajo a Thitton a invertir aquí A venir a Santa Marta con una segunda propiedad Tenemos ya un Thitton Galerín y ahora venimos con un full service desde Thitton Cuando estamos a 2, 3 años de cumplir nuestros primeros 500 años Nosotros sentimos que es un regalo que nos hacen a Santa Marta apostarle a invertir aquí en nuestra ciudad Pues así que será un honor para nosotros una compañía centenaria como Thitton Vamos para los 103 años Y de partnership con un evento tan importante para la ciudad como es su 500 aniversario ¿Tienes centro convención aquí? ¿Tienes un auditorio importante para que se haga convención? El hotel dispone de mil metros cuadrados al servicio de banquetes Dividido en 3 pisos En el piso principal está el Salón Don Diego Para una capacidad de 450 personas en Fiat del Restart Y vamos pues en la mesa línea hay 4 salones Y en el piso 16, el Salón de Arrecife Que es la cosa más espectacular que puedes ver Es un salón de banquetes para unas 175 personas Pero con vistas de alma Don Diego es un sitio aquí en Santa Marta Un río que baja de la tierra nevada ¿Qué conexión tienes con estas cosas que son nuestras, que son típicas? ¿Por qué esta conexión? Bueno, esto es evidente para nosotros Que estamos en Santa Marta Y somos parte sanarios Y como tal, formamos parte de la comunidad Todos nuestros salones tienen nombres de ríos Y aquí en Santa Marta Los restaurantes del hotel tienen nombres arhuajos Si uno se pasea por el hotel Encontrará las paredes de piedra Que son los arjifes del mar Por los pisos va a haber animales marinos En las habitaciones va a haber la cabecera de la ciudad perdida Somos parte de Santa Marta Y el hotel refleja esa diversidad Vengan a Santa Marta Vengan a Vistón Y van a descubrir Cómo se puede conectar desde el hotel Con toda esa maravilla que hay que descubrir de Santa Marta Con nuestra cultura, con nuestra raíz ¿Qué consejos le darías a Santa Marta? Cuando nosotros queremos ser maduros Estar preparados al nivel internacional de un turismo Hay que hacer mejor lo que hicimos ayer Y esa intención de superarse día a día Sea a nivel hotel, sea a nivel personal, sea a nivel de ciudad Es lo que va a llevar Santa Marta como destino A esos destinos principales del mundo Como podrían ser Cancún, barrio o poquete Hay muchos hoteles que se están creando En un sitio espectacular En el frente al mar Caribe Con una vista hermosa Santa Marta quiere ser descubierta Y se están facilitando Bueno, es evidente que el hecho de que Compañías internacionales vengan a Santa Marta Es que nosotros vemos el potencial de Santa Marta Santa Marta es una ciudad estratégica Y como tal, pues uno se siente como trabajando aquí Yo que llevo solo dos meses Es evidente que la calidad humana de los sanarios Van a ayudar a ese despegar de Santa Marta como destino ¿Dentro de la cadena qué se está haciendo? ¿Dónde se muestra Hilton Santa Marta dentro de su cadena? Es una muy buena pregunta Porque de hecho Santa Marta El Hilton Santa Marta sería El primer hotel 100% de playa Que tiene la compañía en Colombia La mayoría de hoteles son O de ciudad o de convenciones Y Hilton está haciendo mucho esfuerzo Para posicionar ese hotel de resort De vacaciones Y estamos pues no solo a nuestro nivel Nuestro sitio no a los miembros Que tenemos más de 100 miembros a nivel mundial Pero estuvimos en Aralto la semana pasada Y estamos en todos los fórums Que nos permite poner Santa Marta y Egipto Santa Marta en el mar Hay un cuento que tienen montado los hoteles Y es que los restaurantes de los hoteles Si uno quiere una comida buena Tiene que ir a otra parte Pero ese no es el caso de Egipto ¿Qué me recomiendas aquí para pedir? Es evidentemente que Como he dicho antes Somos parte de la comunidad de Santa Marta El restaurante principal se llama Nubi El Kertil Sal en Arruaco Y esto es un homenaje a las salinas Que había aquí alrededor del hotel Hace unos años Y uno viene aquí en el segundo piso Al restaurante de mediodía Se llama Usu de Kertil Arena Estamos enfrente al mar Y eso es la arena Ese tiene un restaurante De un poco de comida más ligera Para durante el día Y aquí detrás está Huaco Que nosotros los traducimos como pescado Pero para los aguacos Y es todo eso que sale del mar Eso es nuestro formal dining restaurant Esto es una experiencia única Ahí es donde tenemos una cocinera Que nos trae la cocina de la abuela Con técnicas modernas y novedosas Que visualmente no se parece A aquello que cocinaba nuestras abuelas Pero a lo que uno lo prueba Uno demanda unos años atrás ¿Qué tengo que hacer yo Que a Mari Que quiero ir al Hilton? ¿Cómo puedo acceder aquí? ¿Y qué me brinda Hilton a mí como salario? Evidentemente el hotel está abierto a todos Lo que yo no sé Si uno vive en Santa Marta Quiere venir a pasar la noche Seguramente un cumpleaños Un aniversario Sí ¿Qué tenemos finalmente para...? Hay cumpleaños Hay matrimonios Hay reuniones Pero en el diario como comer Los restaurantes están orientados Para la comunidad local Esto es evidente Cocinamos comida local Es más Estamos preparando Páginas sociales Con geolocalizadores Para mirar al mercado local Uno no va a venir de Bogotá Para comer aquí Pero en cambio Si los samarios tienen que venir Tienen que sentirse en su casa El restaurante Tanto a Bacua Ahora Como a Sicuno En el piso 16 Que es la discoteca Los fines de semana Está abierto a todos los samarios ¿Hay discoteca? Habrá discoteca en el piso 16 ¿La rumba es aquí? Sí Díganme Nos vemos